Música Inciva realizó la rendición pública de cuentas del año 2013 de cara a la comunidad en la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero. Tenemos unas cinco logros, el primero es el posicionamiento de la institución a través de la comunidad de investigadores, la participación también en conciencias en cual nos reconocieron como categoría C, como de los mejores investigadores que tiene Colombia. Eso es una relevancia grande para la institución. Dentro del plan de desarrollo, un indicador que nos hemos trazado 2012-2015. En la jornada participaron representantes de la academia y de la comunidad en general, a quienes se les resolvieron sus inquietudes. Íbamos a tener 215 mil visitantes y ya vamos en 271. Estos visitantes originaron un incremento en los recursos propios de la institución en casi 100 millones de pesos. La rendición pública de cuentas permitió mostrar los resultados obtenidos por Inciva en el año 2013, entre los que se destacan también la recuperación de la infraestructura de los centros de investigación en el departamento y la estabilidad económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!